En la buena teoría, este tipo de materiales deberían reciclarse. Son empaques hechos de plástico, licuado de aluminio, hierro y vidrio plano. Todos o casi todos estos deberían descomponerse para servir de materia prima de otros productos, lo que es el reciclaje. Sin embargo, en nuestro país no lo hacemos. ¿Sabe usted por qué? Lo que pasa con estos materiales es que desafortunadamente en nuestro país los centros de acopio o las empresas nacionales no tienen la tecnología o los procesos necesarios para poder procesar este tipo de materiales. Muy a pesar de que traigan el símbolo del reciclaje, el triangulito y el código, eso no quiere decir que necesariamente sean procesables en nuestro país, ¿verdad? La industria del reciclaje apenas arranca en nuestro país y por eso no son todos los centros de acopio que reciben estos productos. Aunque quisieran hacerlo, no tendrían a quién entregarlo. En países como Estados Unidos, de hecho, solo en ciertos estados se reciclan, pero en otros no se realiza, ¿verdad? Además, por cuestiones de rentabilidad, de hecho, hasta se sugiere evitar el uso mejor de estos materiales ya que no existe una disposición adecuada en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Es lo que se sugiere. Por eso los expertos recomiendan disminuir su consumo o buscarles otro uso para cumplir con lo dispuesto en el orden en que fue establecido el triángulo de las tres R's. Reduzca, reutilice y si no puede, recicle. Costa Rica ya aprobó la Ley de Gestión Integral de Desechos Sólidos en la que todos, productores y consumidores, somos responsables de los desechos que generamos. Para que esto sea una realidad, únicamente hace falta la aprobación del reglamento. Mientras esto llega, piense en las tres R's y aplíquelas para beneficio de todos.